Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a su programa Vivir Mejor, la telerevista de salud de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy les estará acompañando su servidor, Saúl Aguilar, desde acá, desde las afueras de la Organización para Estudios Tropicales. Y el tema realmente que hoy queremos compartir es sumamente interesante y valioso, porque vamos a hablar de los riñones, de lo que es nuestro sistema renal. Y es importante pues acotar de que como órgano es indispensable para nuestra vida, no podemos vivir sin riñones. Y de ahí que la importancia de poderlo cuidar al máximo, inclusive teniendo en cuenta de que pues día con día la enfermedad renal va ganando terreno en nuestra sociedad costarricense. Para conversar del tema vamos a compartir con el doctor Guillermo Rodríguez Méndez, quien es de formación y especialista en nefrología. Él actualmente trabaja en la sección de nefrología del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia y actualmente es vicepresidente de la Asociación Costarricense de Nefrología. Doctor, de verdad que es un placer pues poder contar el día de hoy con estos minutos para conversar de una enfermedad que como estábamos pues hablando antes de las cámaras, ha ido ganando terreno. ¿Cómo estamos a nivel de país en la enfermedad renal? Buenas, realmente para mí es un privilegio realmente que hayan considerado poder compartir y conversar unos momentos, unos minutos acerca de este tema que a nuestra población en realidad está afectando en gran medida. Y una de las cosas que tal vez conversaremos un poco más adelante es sobre lo silenciosa que es la enfermedad y cómo ha ganado terreno en nuestra población. A nivel mundial sucede realmente lo mismo y ha ido progresando y abarcando cada vez una porción más grande de nuestra población. Un gran porcentaje de los pacientes desconocen que todavía están padeciendo ya o tienen algún grado de enfermedad renal. Y eso es una de las cosas a las que se busca pues por eso difundir la información para aquellos que se conozcan y que estén en control médico puedan considerar que tienen algún riesgo. Entonces busquen asistencia porque la enfermedad realmente está afectando, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, un 10% de la población. Que en nuestro caso será como alrededor de medio millón de habitantes en Costa Rica estarán afectados con enfermedad renal. Doctor, y bueno, conversábamos también de que si uno se va a los datos epidemiológicos, la prevalencia de diabetes pues va a andar por 6, 8, 9%. Casi entonces estaremos hablando que es que le iguala o incluso le supera en la prevalencia nacional por enfermedad renal o enfermedad de los riñones en general. Exactamente. Una de las cosas que es importante destacar es que la enfermedad es muy silenciosa en los grandes primeros estadios de la enfermedad. Y tiene realmente muy, muy pocas manifestaciones. Eso hace que realmente un porcentaje muy grande de los pacientes todavía no estén bajo ningún, no estén identificados. La mayoría de los servicios de nefrología que todavía realmente están surgiendo en los principales hospitales centrales, en donde se encuentran, estamos seguros como asociación y dentro de la seguridad social también que no accedemos todavía a la totalidad de los pacientes. No se ha logrado captar ni identificar la mayoría de pacientes. Y bueno, es importante que la población conozca de la enfermedad y que asimismo también se desarrollen programas a nivel tanto ya institucional de la seguridad social y a nivel del ministerio que procuren precisamente la identificación y el manejo más apropiado de estas poblaciones de pacientes. Doctor, ahora, cuando uno habla de enfermedad renal o enfermedad de todos los aparatos geniturinarios, podemos hablar desde lo que la gente conoce como un chistate o un ardor a la hora de orinar, hasta personas que están haciendo fila para ser candidatas a trasplante renal. O sea, el abanico es muy amplio. ¿Cómo ustedes visualizan esto? Como especialistas, como parte de un sistema de nefrología, ¿qué es lo que a ustedes más usualmente más les toca ver? ¿Y si eventualmente todas las enfermedades renales nos van a llevar a una situación tan grave como es la de un trasplante? Son varias preguntas, pero tratemos de... Claro que sí. Tal vez lo primero que vale la pena mencionar es que la enfermedad renal, por definición, realmente hace referencia a cualquier afección renal que se haya identificado, sea porque a través de algún estudio de imágenes, dígase un estudio radiológico, un ultrasonido, un TAC, una resonancia, un pielograma, cualquier estudio de imágenes haya documentado que hay una enfermedad propiamente en los riñones, sea porque por laboratorio a veces los estudios de imágenes están perfectos, pero resulta que en laboratorios ya aparece alguna anomalía sostenida como tal, que el plazo realmente es importante porque hay lesiones agudas. Usted mencionó precisamente el tema del chistate que hace referencia con muchísima frecuencia o que la población general asocia a lo que se llaman infecciones urinarias bajas, ¿verdad? Sí, correcto. Esto, si sucede una vez al año, no se considera una enfermedad renal. La gran general realmente es una infección de vías urinarias como tal, pero no genera una enfermedad renal como tal. No es lo mismo, por ejemplo, el caso del paciente que tiene 3, 4, 5 episodios al año y que ya eso lo predispone ahora sí a enfermedad renal como tal. Entonces, la enfermedad renal como tal es cuando se identifica una anomalía, sea funcional por laboratorio, por exámenes en sangre o en orina, o por imágenes, o porque en algún momento se le tomó una biopsia y ya entonces con una muestra de tejido se documentó que realmente el tejido renal está enfermo y que esta anomalía sea mantenida por un periodo de 3 meses. Cualquier cosa que sea más de 3 meses ya se considera ahora sí como tal una enfermedad renal crónica, independiente de si funcionan muy bien o muy mal. Puede que, por ejemplo, estén funcionando perfectos, pero ya tenga documentado algo, algo que va a permanecer en el tejido renal y que eventualmente puede evolucionar. Es que esto me parece sumamente valioso porque normalmente vemos en la consulta que las personas dicen es que yo estoy más de dos riñones, pero porque tuvo una infección urinaria baja o porque en algún momento tuvo un trastorno, autolimitado, pasajero y casi que se encasillan en que padecen de los riñones. Entonces, esta aclaración me parece muy valiosa porque nos ubica de que efectivamente hay un tiempo que debe transcurrir para que de verdad se esté hablando de una enfermedad renal. ¿O me equivoco? No, no, no. De hecho, vale, pero está muy apropiada la aclaración porque realmente la enfermedad renal conlleva una serie de mitos a veces, de ideas que son a veces inclusive sostenidas en el tiempo, que son poblacionalmente entendidas como tal y, bueno, ahí vale la pena aclarar. Ejemplo sencillo, por ejemplo, el hecho de que una infección urinaria no traduce una enfermedad renal. Entonces uno dice por tener una no, pero por tener seis en el año sí, ya vale la pena que uno luego lo vea porque eventualmente alguna de todas puede ahora sí estar ascendiendo y ya no ser solo una infeccióncita ahí del caño de la orina, como llaman usualmente, que es la uretra o de la vejiga, sino puede que realmente sea de los riñones, propiamente que son muy pocas, pero que pueden llegar a ser severas. Correcto. O por ejemplo, perdón, nada más, otra de las cosas que hay que tener en cuenta es precisamente que la enfermedad como tal es una enfermedad seria, es tal vez una de las diferencias porque las infecciones urinarias aisladas, que es tal vez el ejemplo que hemos usado ahora más frecuentemente, en general tienden a ser episodios pasajeros que bien tratados en atención primaria pasan sin complicaciones, en su gran mayoría. La enfermedad renal como tal es un tema delicado que requiere un control y seguimiento médico ya. Doctor, vamos a hacer ahorita una primera pausa para retornar y hablar de la situación del país, cuál es la realidad que estamos viviendo como costarricenses en términos de la enfermedad renal. Quédense con nosotros y ya retornamos. Somos Vivir Mejor, muchísimas gracias por continuar con nosotros y el día de hoy conversando acerca de los problemas renales, para lo cual nos acompaña el doctor Guillermo Rodríguez Méndez, quien es nefrólogo y vicepresidente de la Asociación Costarricense de Nefrología. Doctor, ¿cuáles son los principales factores de riesgo o cuál es ese gran problema que hoy en día hace que las personas estén acudiendo a los servicios de nefrología o que se estén refiriendo a los servicios de nefrología? Sí, es importante, bueno, cuando se mencionan las causas o aquellas condiciones que van a llevar más frecuentemente al paciente a desarrollar una enfermedad renal, la causa número uno por mucho es la diabetes. La diabetes produce más o menos, representa cuatro de cada diez pacientes que van a desarrollar enfermedad renal van a ser por diabetes. Hay que tener en cuenta que la diabetes es la causa más frecuente a nivel nacional como país y a nivel mundial también. La segunda causa es la hipertensión, entonces vemos que son enfermedades altamente prevalentes con una gran cantidad de pacientes a nivel nacional y estas son las que a su vez van a llevar a generar también juntas un porcentaje muy grande, más de la mitad de los enfermos renales van a tener el origen por diabetes sumado también con hipertensión. Después de eso van a haber otras condiciones ya propiamente como por ejemplo la obesidad. A veces uno piensa que alguien pues es obeso puede representar solo un tema a veces meramente estético, pero se sabe bien hoy que realmente es una enfermedad como tal y su impacto en la salud, si bien es cierto alguien con obesidad puede asociar diabetes y eventualmente llevar a enfermedad renal, pero perfectamente hay una enfermedad renal directamente producto solo de la obesidad como tal. Entonces el día mundial del riñón, en el mes de marzo precisamente se celebraba y el tema a nivel mundial fue la enfermedad renal asociada a la obesidad. El fumado por ejemplo, a veces uno piensa y muy fácilmente asocia fumado pulmones, fumado enfermedad pulmonar, pero no a veces, a veces casi que difícil lograr encontrar una asociación entre el fumado y que eso sea causa directa enfermedad renal, pero existe enfermedad renal por fumado también. Doctor, y esto es una patología que ustedes ven más o es de personas adultas mayores o ven todos los grupos de edad, ¿cómo se comporta en términos de edad la enfermedad del riñón? Bueno, es cierto que si hay una distribución poblacional que tiende a favorecer principalmente el adulto mayor, aquellas poblaciones por encima de los 65 años es más frecuente, puesto que sí se ha descrito que hay cierto deterioro funcional paulatino, gradual, con el envejecimiento. Eso se ha descrito, pues si uno sabe que se va a dar, pero no se comporta en su mayoría cuando hay ausencia de los otros factores, cuando no hay un medicamento o diabetes o hipertensión, fumado, alguna causa anexa, sumada, cuando es solo por envejecimiento, es algo que realmente es muy lento y no llega a representar en su gran mayoría complicaciones para el paciente. Puede presentarse, sí, puede presentarse principalmente después de los 65, pero las poblaciones que más vemos en este momento con enfermedades más severas no son las poblaciones de adultos mayores. Los que llegan a estados más graves, los que están engrosando nuestras listas de espera en unidades de diálisis, en programas de trasplante, son precisamente poblaciones menores. Y eso es tal vez de las cosas que vale la pena rescatar, porque son poblaciones, a veces son muchos adultos jóvenes, también puede presentarse niños, las causas van a variar. Las causas pediátricas muchas son desde anomalías anatómicas, problemas que ya vienen desde el nacimiento o pre-nacimiento, que son congénitas, eso es en niños, muchos desórdenes del sistema de defensa. Pero lo usual, y hay que tener en cuenta, el grueso de los enfermos renales a nivel nacional como país, está representado principalmente por la población de adultos. Y dentro de esa población de adultos, si bien es cierto, hay una población de adultos mayores, porque la enfermedad renal puede darse más ahí, tiende a ser no agresiva, sin un comportamiento acelerado, donde más bien uno pone los ojos, porque son las poblaciones que uno ve un adulto de 30 años destruido por la enfermedad renal. Entonces ahí es donde uno quiere intervenir. Claro, y a nivel de país, doctor, ¿cómo estamos? A nivel de país, estamos separados en tal vez dos grandes grupos. Un grupo que se comporta tal cual como se comporta en la mayoría del resto del mundo, donde uno encuentra mucha incidencia de enfermedad renal por diabetes, como mencionábamos, por presión alta, por fumado, por obesidad, este tipo de condiciones. Pero hay un grupo particular, que es el de lo que se llama la región chorotega, dentro de las áreas de salud nacional, que la región chorotega es prácticamente, estamos hablando de Guanacaste realmente, donde pertenece realmente a una zona que comparte algunas características con la costa pacífica también en Nicaragua. Con la costa pacífica de El Salvador, de Honduras. Y entonces es parte de lo que hoy en día se conoce realmente por un nombre regional, no tanto por un nombre que describa bien la enfermedad, porque está en estudio todavía, que es lo que se conoce como nefropatía mesoamericana o enfermedad renal de Mesoamérica. Que realmente es una zona que comparten estos países centroamericanos, incluyendo el nuestro, y que tiene un comportamiento muy particular, donde son usualmente poblaciones, por ahora lo que se ha perfilado son usualmente obreros agrícolas que trabajan por debajo de los 600 metros sobre el nivel del mar. Son áreas costeras realmente, áreas bajas, que están expuestos usualmente a trabajos agrícolas y a altas temperaturas durante sus jornadas de trabajo, que tienden a ser muy extenuantes. Entonces he estudiado mucho, porque estas poblaciones usualmente son de los hombres en su mayoría y de la tercera o cuarta década de la vida, entonces casi siempre son menores de 40 años. Sí, están jóvenes. Que no padecen y que carecen del resto de factores usuales de la enfermedad renal, que no padecen de la presión, que no son diabéticos, y que tienen este comportamiento particular, que como población se está comportando muy diferente y está en estudio, en estudio no solo regional, sino con apoyo inclusive de otros países fuera, que han participado precisamente de estudios que se están realizando en esta población para determinar qué produce la enfermedad. Ahí se sabe poco sobre las causas todavía. Doctor, vamos a ir a una segunda pausa en este momento para retomar el tema y conversar un poco más acerca de la enfermedad renal y los problemas que como sociedad presentamos con respecto a este sistema. Ya regresamos. ¿Qué es la diálisis? La diálisis es un tratamiento que elimina los residuos de la sangre cuando los riñones ya no pueden hacer sus funciones de limpieza del cuerpo y expulsar el exceso de sal y agua. ¿Qué tipos existen? Existen dos tipos principales de diálisis. La hemodiálisis, que usa una máquina, a veces llamada riñón artificial, y la diálisis peritoneal, que usa la membrana que recubre el abdomen, llamada membrana peritoneal, para filtrar la sangre. Ambos tipos requieren una dieta especial y tienen riesgos y beneficios. El médico puede ayudarle a decidir el mejor tipo de diálisis al paciente. ¿Cómo se realiza cada uno? En la hemodiálisis, la sangre entra a una máquina a través de un tubo, hasta un filtro llamado dializador. Primero, para que la sangre llegue al filtro, un médico realiza una cirugía menor, un tiempo antes, para crear un acceso y que se pueda conectar el tubo a un vaso sanguíneo. Esto se hace generalmente en el brazo. El dializador se divide en dos partes separadas por una pared delgada, una para la sangre y otra para un líquido de lavado, denominado dializado. A medida que la sangre pasa por una parte, el líquido especial de lavado extrae los residuos de la sangre en el otro lado. La sangre limpia luego regresa al cuerpo a través del otro extremo del tubo. La hemodiálisis puede llevarse a cabo en un centro médico o en la casa. La diálisis peritoneal se realiza introduciendo en el abdomen el líquido limpiador o solución de diálisis. Primero, un médico realiza una cirugía menor para colocar y fijar un catéter en el abdomen. Normalmente se coloca cerca del ombligo. A través de ese catéter, se llena la cavidad abdominal con la solución de diálisis y se deja dentro por un tiempo determinado, que puede ser hasta de varias horas. La solución ayuda a separar los desechos y el líquido excedente, y estos últimos quedan separados por el peritoneo. Al final, la solución y el desecho se drenan y se descartan. La diálisis peritoneal también puede llevarse a cabo en un centro médico o en casa. Tanto el tipo de diálisis como el lugar de aplicación son decisiones que se toman en conjunto con el médico para ver qué es lo mejor para el paciente según su estado clínico. Muchas gracias por continuar en su programa Vivir Mejor. El día de hoy, desde las afueras de la Organización para Estudios Tropicales, conversando acerca de los problemas renales, para lo cual contamos con la presencia del doctor Guillermo Rodríguez Méndez, vicepresidente de la Asociación Costarricense de Nefrología. Doctor, en términos generales, las enfermedades renales crónicas, que ustedes normalmente tienen, se pueden controlar o realmente la mayoría de ellas son de difícil control. ¿Qué podemos hablar al respecto? La distribución, la enfermedad renal como tal, tiene cinco estadios. Desde el menos severo, el menos grave, el estadio 1, hasta el estadio 5, que inclusive el 5 es el que está o prediálisis o ya se encuentra en una unidad de diálisis que ya ha sido dializado o está trasplantado o va a ser trasplantado o está en lista de espera. O sea, de uno a los que están menos enfermos, menos graves, al estadio 5, que son los que realmente ya sus riñones no funcionan prácticamente. Tiene una distribución piramidal o en algunas representaciones también los han representado como un iceberg, donde nada más se eleve la puntita, pero la mayoría del problema está por debajo del agua. Entonces, realmente la mayoría, el grueso de los pacientes va a estar precisamente en estadios no avanzados, en estadios no en lista de espera de trasplante. Entonces, de ahí que donde uno va a centrar más sus esfuerzos es precisamente en esos estadios donde usted todavía tiene una reserva renal. ¿Qué es la reserva? Es este poquito, a veces mucho, a veces menos, pero que logra todavía mantener al individuo bien. Hay que tener en cuenta una cosa, los riñones son un órgano vital. ¿Qué define la vitalidad de un órgano? Que su funcionalidad, las funciones que desempeña para el cuerpo son indispensables para la vida. Son pocos órganos los que realmente son catalogados como vitales como tal. Significa que alguien sin riñones, si no está en un programa de diálisis o trasplantado, se muere, porque son indispensables para la vida. Entonces, la reserva renal es aquel porcentaje de funcionalidad que conservan todavía los riñones y que logra mantener al individuo todavía sin requerir diálisis. Entonces, cuando la enfermedad está desde un estadio 1 hasta el estadio 4 o todavía, bueno, 5, algunos logran mantenerse todavía un poquito sin diálisis. Pero la mayoría, del 1 al 4, que del todo, si no ocupan ni tienen indicación de diálisis o de una terapia que sustituya la funcionalidad de los riñones, los esfuerzos son muchos precisamente para preservarlo. Porque uno puede ya tener la enfermedad diagnosticada, pero no por eso se resigna. Usted puede estar en un estadio 3 y mantenerse años en el estadio 3, pero con un control médico, con seguimiento, llevando algunas indicaciones, medicamentos, terapias, ese tipo de cosas, logra mantenerlo y mantenerlo bien. Es precisamente eso lo que explica el por qué la mayoría de los pacientes que están entre el estadio 1 y el estadio 4 no saben que están enfermos. Porque la enfermedad no da manifestaciones. Entonces, usualmente cuando empiezan a dar alguna manifestación es o finales del estadio 4 o propiamente del estadio 5 cuando abiertamente da la cara. Pero, como mencionamos, cuando están en el estadio 5, por lo menos por los riñones del paciente no hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer por el paciente, pero por sus riñones no hay mucho que hacer. Entonces, por eso uno procura tratar de identificar a los pacientes en momentos donde todavía hay algo que protegerles. Puede que les sirva un 50% de los riñones, o un 40, o un 30. Eso, para un adulto es un montón todavía. Y usted lo valora, lo cuida, y entonces logra con un seguimiento médico apropiado y todo, poder preservarlo y hacer que el paciente se mantenga muy bien durante mucho tiempo. Doctor, entonces, lo que usted me está indicando es que, número uno, en los estadios iniciales, las personas viven una vida normal, no se dan cuenta que por eso es que pasa muy, algunas veces, el diagnóstico se hace lento. Y que, número dos, una persona ya con el diagnóstico, pues, si cuida sus riñones, si lleva los controles, y si lleva una vida, pues, aceptable, saludable, pues, eventualmente va a llevar una calidad de vida buena. Es exactamente así. No solo en los estadios tempranos la enfermedad es silente. Realmente llega hasta un estadio muy avanzado siendo silente. Entonces, es una pena, pero lo más frecuente con lo que uno se enfrenta es que cuando uno le expone al paciente, ya, ojalá haya, que lamentablemente se haya sido identificado en un estadio muy avanzado, le expone la severidad de la situación en la que está en ese momento, al paciente a veces le cuesta todavía creer al principio que haya perdido 80% de la funcionalidad de sus dos riñones sin darse cuenta, es en qué momento, cómo es que perdí 80, 85%, pero yo voy y orino bien, no me hincho de cómo hago ejercicio, de ahí voy y todavía hago las cosas que normalmente me gusta hacer, si me gusta, sea, practicar algún deporte o salir en la noche. Hago todo, mi vida no ha cambiado y he ido perdiendo progresivamente toda la funcionalidad renal. De ahí que por eso es que todos los esfuerzos, principalmente para identificarlos, están enfocados en lo que se llaman los factores de riesgo. Sepase que si como parte del personal de salud o como yo como paciente tengo alguno de los factores de riesgo, a este hay que ponerle una mirada especial y estar encima de si tiene o no alguna evidencia, cualquiera que sea, usualmente por laboratorio, porque casi siempre es en exámenes donde va a empezar a durgar documentarse. Entonces usted dice, ¿cómo? Si yo soy fumador, si yo tengo problemas de obesidad, soy diabético, soy hipertenso, tengo el colesterol alto, tengo historia familiar de enfermedad renal, ya como tal. ¿Consumo excesivo de sal? El tema de la sal, bueno, y ahí ya vamos a un tema que es también que cae en las recomendaciones, tanto ya para prevención, y es el tema que puede hacer uno como para tratar de prevenir un poco con la enfermedad renal, y nuestro país ya por estudios nutricionales se ha logrado comentar que tiene una ingesta, pero que prácticamente dobla las recomendaciones de ingesta de sal dadas por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, realmente tenemos una cultura dietética que nos han entrenado desde la infancia para degustar altas cargas de sal en todos los alimentos, y la sal es sumamente dañina, no solo para el sistema renal como tal, sino para nuestro sistema circulatorio. Entonces, una de las recomendaciones más indispensables que hay que hacer es la reducción en poblaciones, partiendo de la población sana, evidentemente más en aquellos que ya tienen o factores de riesgo o están identificados como enfermos renales. Doctor, nos ganó el tiempo, de verdad que ha sido un placer haber conversado sobre este tema, que como usted indica, necesitamos ponerle más atención, en vista que es una prevalencia creciente, y a ustedes en sus hogares agradecerles por haber estado con nosotros. Gracias. 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 Gracias.